Se me nula el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Tú has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tu sentimiento Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al edén prometido Tú has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tu sentimiento Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón Y el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Y me enamoró